Ella me comienza a seducir y mi cuerpo se comienza a calentar No se lo que tiene esa morena, ella sale cada luna llena Y si la vieras como me seduce, tiene energía y enciende las luces No se lo que tiene esa morena, ella sale cada luna llena Y si la vieras como me seduce, tiene energía y enciende las luces Ella me comienza a seducir y mi cuerpo se comienza a calentar No se lo que tiene esa morena, ella sale cada luna llena Y si la vieras como me seduce